El hombre ciego ignora Que por donde pasáis Una flor de luz viva dejáis Que allí donde ponéis la plantita sangrante El nardo nace más fragante Sed puesto que marcháis por los caminos rectos Heroicos como sois, perfectos Piecesitos de niño Dos joyitas sufrientes Como pasan sin ver Las gentes Buenas tardes Mi nombre es Maximiliano y mi compañero se llama Agustín Buenas tardes y bienvenidos a nuestro quinto programa de radio Vamos a ver la entrevista que le hicimos a las mises Jacqueline y Regina Buenas tardes Soy Maximiliano del Tercero Básico D y él es mi compañero Agustín Buenas tardes Nos gustaría hacerle preguntas para nuestro programa de radio ¿Nos permite hacerlas? ¿Cuáles son sus nombres y de qué taller se hacen cargo? Mi nombre es Jacqueline Pigañir y me encargo del programa Sello Ecología y Sustentabilidad Junto con Regina ¿Cierto? Pero Regina tiene un rol súper importante Que ahora les va a comentar también Sí Bueno, mi nombre es Regina Martínez Y como parte del programa Ecología y Sustentabilidad Estoy a cargo de la Brigada Ecológica Trabajo con niños de primero a sexto básico Los niños que están interesados en inscribirse en ese taller Participan conmigo como grupo en la Brigada Ecológica Ok Miss Jacqueline ¿Qué significa ser taller sello del colegio? Guau, es un nombre que tiene para nosotros el significado que tiene Es que es un programa Un programa sello entrega habilidades Herramientas para que nuestros alumnos y alumnas se desenvuelvan en el cotidiano Por lo tanto es un programa que entrega un conocimiento que va más allá de lo académico En este caso, cierto, que el programa sello de ecología y sustentabilidad Consiste en entregar a los alumnos todo lo necesario para que ellos Respeten más su entorno Reciclen Podamos preservar y conservar aquello que ya tenemos Y que quizás si no lo cuidamos podemos perderlo en el tiempo No muy lejano Entonces de ahí la importancia del programa de concientizar respecto a la realidad ecológica Que hoy día tenemos en nuestro planeta En verdad, no solo en nuestro país, sino también en nuestro planeta Mi Regina ¿Cómo les enseña a los niños pequeños este taller sello? Ah, mira A través de varias actividades Porque nosotros realizamos, por ejemplo, no sé Conversamos, vemos videos Trabajamos con material realizado Sembramos también Salimos a trabajar al patio cuando están lindos los días Están soleados, trabajamos afuera Tratamos de hacer diferentes actividades También para que no se aburran Porque al ser pequeñitos Y la mayoría son de primero básico Los que se inscriben al taller se aburren harto Si yo hago una actividad con el mismo sistema Entonces hay que ir cambiando la modalidad Cambiar los temas también Porque el tema de ligada abarca mucho El cuidado del medio ambiente abarca Lo que es el cuidado del planeta El cuidado del agua De las plantas De la fauna También el conocimiento de lo que nos rodea También el reciclaje Abarcamos varios temas Entonces la verdad es que Se nos hace hasta poco el tiempo Porque no alcanzamos tampoco A terminar algunas actividades Se llevan tarea para la casa O continuamos la clase siguiente Pero la verdad es que No hay tiempo para aburrirse Ok, mi Regina ¿Qué proyecto es el que más te ha gustado hacer en el taller? ¿Por qué? Ah, mira El año pasado hicimos un proyecto Con el nivel de prekinder Del colegio Donde el grupo de niños de la brigada Fue a hacer como un tipo de charla pequeña Con los niños de prekinder Entonces todos quisieron participar La idea era que participaran algunos Porque igual es difícil coordinarnos Porque nos veíamos igual una vez a la semana Pero todos quisieron participar Logramos realizar la actividad Luego los niños plantaron Sembraron semillas Con los niveles de prekinder Y resultó ser una actividad bastante bonita Ellos trabajan con unidades APC Que son unidades mensuales Entonces justo ellos estaban en la unidad de plantas y flores Y nos solicitaron a nosotros si podíamos ir como brigada A conversar acerca del tema de las plantas De la siembra De los cuidados también Entonces esa fue una actividad súper linda Porque como que se alinearon La brigada con párvulo Y también el interés de los niños Porque se notó mucho que estaban muy motivados Y resultó una actividad súper linda Ya, ok Miss Jacqueline ¿Cuánto tiempo le llevas haciendo clases a los niños pequeños? Bueno, yo hago clases de quinto básico Hasta cuarto medio ¿Y cuánto tiempo llevo haciéndoles clases? Bueno A ver Pensando digamos en lo que llevo en el colegio Es harto No lo quiero decir Pero ya Bueno Ocho años, nueve años por ahí Es harto Entonces ya hay generaciones que han salido ya Los tomé en quinto básico Y ya salieron Se grabaron hace unos años ya Miss Jacqueline y mi Regina ¿Cómo tienen tanta paciencia Con todos los niños del colegio? Miss Bueno, yo en mi caso Bueno, es que esto es vocación A mí me gusta enseñar Eso es lo primordial Y aparte que los niños Si están en el taller O en cualquier taller en el que estén Es porque les gusta Entonces la verdad es que tampoco es Es Se resulta fome O O O tedioso realizarlo Porque es algo que a ellos les motiva Algo que nos motiva a todos Y también es algo que nos gusta hacer Entonces no No resulta Tan Tan fome Bueno, en mi caso Paciencia No sé si tengo mucha paciencia Pero yo creo que una de las De lo positivo Digamos Porque igual los talleres Siempre se hacen después de clase Entonces ya Tanto los niños Y los profesores De alguna manera ya Hemos cumplido una jornada Pero lo interesante Del trabajo En ecología Es que En general Se reúne un grupo De alumnos Que les interesa mucho esto Les interesa mucho Cuidar a su planeta Por lo tanto Ellos son Los futuros embajadores De esta cultura Ecológica Que debe empezar A surgir Pero Yo creo que En esos talleres No hace falta Mucha paciencia Quizás Bueno En mi caso Que trabajo con más grandes Menos mal Porque Miss Jacqueline ¿Cuál proyecto Le ha gustado más? Bueno Siempre hay Varios proyectos Pero por lo menos A mí me Me hace mucho Recordar A una A la generación Que Del 2023 Que hoy día Se encuentran en primero En primero medio Bueno Con ambos cursos Trabajé Muy full Cuando ellos Estaban en sexto Y fue muy bonito Porque Ambos proyectos Ecológicos Tenían relación Con trabajar En la intemperie O en terreno Y eso fue muy interesante Porque con un curso Pudimos Conocer nuestro entorno Nosotros estamos En un lugar Muy bonito Lamentablemente De alguna manera Llegamos Quizás A A provocar Un cambio Ecológico Pero De igual manera Yo creo que Se puede convivir Siempre y cuando Nosotros Respetemos Respetemos también Nuestro entorno Ecológico Y para poder Protegerlo Y cuidarlo Es necesario Conocerlo Y recuerdo Que con ellos Con un curso De esa generación Pudimos conocer Nuestro entorno La flora La flora Y la fauna Que nos rodeaba Fue muy Muy bonito Los niños Estaban encantados Levantando piedras Sacando fotos A los insectos Que encontraban Fue bien interesante Y con el otro curso Paralelo De la misma generación Hicimos una especie De vivero A la interperie En donde ocupamos Una gran área Del colegio Que en ese entonces Bueno Había harto espacio Mucho más espacio Que ahora Hoy día Ya ese lugar No está Viable para plantar Pero en ese entonces Con uno de los cursos Fue un proyecto Súper largo De muchos meses Y empezaron Desde Tratar la tierra Hacer un sistema De regadío Hasta finalmente Plantar Distintas especies Vegetales Comestibles Y cosechar Nos llevó Más de seis meses Llevar ese proyecto A cabo Y fue muy Muy bonito Porque los niños Finalmente Terminaron esa actividad Llevando toda Esa cosecha A sus hogares Compartiendo Con los profes Con sus amigos Fue muy bonito Ver El proceso Esos son como Lo que recuerdo Bastante bien Y que lo añoro También Poder hacer de nuevo Mis Jacqueline Y mis Regina ¿Cuánto les gusta Trabajar en el Colegio Pumagüe? Bueno A mi caso Me gusta mucho Trabajar en el Colegio Pumagüe Porque Ya llevo Varios años Ahí Me gusta mucho El ambiente De trabajo Mis compañeros Son muy Muy compañeros Buenos compañeros También los niños Uno ya conoce La familia Yo como trabajo En párvulo En la parte Educación Párvularia Voy conociendo Los hermanitos Que vienen en camino Los veo en la guatita Después los veo Ingresar al colegio Son procesos Que se van viendo Y que uno también Se va como Involucrando Con eso también Y me gusta mucho El colegio Me gusta donde queda También No me queda cerca Pero me gusta Que está al lado Del cerro Ver quizás La fauna Cuando pasa por ahí Por la ventana Ver las liebres Pasar O quizás Otras especies Que no son Ni cotidianas Ver acá en Santiago Pero me gusta mucho Mucho trabajar En el colegio Puma Bueno Mi caso Que puedo decir Me gusta trabajar En el colegio Puma Huachicureo Porque Yo creo que Hay una Diversidad De alumnos Hay alumnos Que son más activos Otros quizás Tienen Hay distintas Personalidades Como en todo lugar Pero siento Que el alumno Pumahuino Independiente Independiente De la edad Que tenga Uno puede tener Conversaciones Como de par a par Es muy interesante Eso de que Desde chiquititos Tienen mucha Personalidad Y uno puede Hablar De cualquier cosa Con ustedes Y eso me encanta También Como dice mi Regina El lugar en donde Está ubicado El colegio También yo creo Que es un plus En un plus enorme Para todos Es un colegio Muy amplio Que cada vez Va teniendo Más Zonas verdes Para que podamos También estar Disfrutando No solo Del paisaje Que podemos ver A la distancia Los cerros Sino también En nuestro propio Colegio Y por supuesto Yo creo que El clima laboral Para mí Igual es importante Yo siento Que uno puede Contar con los colegas Hay un trabajo Continuo Un trabajo Colaborativo Entre profesores De distintas Asignaturas Y yo creo que Eso es muy Muy valioso No se encuentra En todos lados Esta mezcla De características Mi Regina Y mi Jacqueline ¿Qué hacen En el colegio Aparte Del taller? Bueno En mi caso Yo soy educadora De párvulos Yo les hago Clases De lenguaje A los cursos Bilingües Es como la clase De inglés Pero es la clase De español Para los cursos Bilingües Entonces yo Hago clases Para siete cursos Desde jardín A kinder Como la profe De asignatura De párvulos Y en mi caso Bueno Yo hago Clases De biología Y ciencias Naturales Ciencias Naturales Para quinto Sexto Séptimo Y octavo Y biología Para cursos De nivel superior Mi regina Mi regina Jacqueline ¿Les gusta El taller Sello? Bueno Dentro Del programa Este taller A mí Cuando me hicieron La invitación Me llamó Bastante la atención Y también Desde los puntos Desde donde se toma Y aparte Que es un tema Súper importante Y que está Súper Como a la palestra El tema Del cuidado Del medio ambiente Siento que es algo Que se debe trabajar Desde muy chiquitito Y que el colegio Lo ha sabido tomar Súper bien Y que lo trabaja De los lindéis Desde alguna actividad Extra Que haya que hacer Toma el tema Del cuidado Del medio ambiente Como un tema Primordial Dentro de también De lo que De lo que El colegio Busca Implementar Como sello Para Para trabajar Y siento que Es algo Súper lindo Mi Regina Y mi Jacqueline Les damos Un tiempo Para que inviten A los niños A unirse al taller Ya A ver Bueno Con mi Regina Le queremos Dejar invitado A todos Los alumnos Desde Primero básico Hasta Hasta los más Grandes Cierto Cuarto Medio Para que puedan Asistir A este Taller Que se va a realizar En este segundo semestre A partir De la semana Desde el 21 De septiembre En adelante En donde La idea Es tratar Distintas temáticas Ecológicas Como bien decía Mi Regina Ecología Abarca Muchas temáticas Desde el cuidado Hídrico Cierto Que por lo menos En nuestra En nuestra comuna Es un tema Importante También Vamos a trabajar Lo que es Conservación Preservación De especies Endémicas De nuestra zona Y por supuesto Que el reciclaje Es súper Importante Empezar Yo diría A Hacer parte Del cotidiano Ya lo que es El reciclaje Desde pequeño Entonces Como bien Comentaba Mi Regina Yo creo Que la cultura Ecológica Yo creo Que de alguna Manera Va a A repercutir Mucho más En la medida En que Los alumnos Que se vayan uniendo Desde más pequeños Vayan recibiendo Todo este Conocimiento Y estas habilidades Para la vida Ya Porque ellos Se vuelven Embajadores En su propia Familia Con su propio Entorno Ellos van Transmitiendo Todo este Conocimiento Por lo tanto Es súper Importante Que se animen Vamos a tener Ahí invitados Especiales Especialistas En cada Tema Además de que Mi Regina Tiene preparados También varios Talleres Lúdicos Porque ella Decía al inicio Que es difícil Mantener a los más Chiquititos Concentrados En algo que quizás No es lúdico Por lo tanto Ella maneja bien Esas habilidades De hacer Trabajo Más práctico Y También se nos va a sumar Otra Miss Que nos va a apoyar En todo lo que es Compos Y reciclaje De papel Ya Que es Miss Tamara Reyes Que también ella va a colaborar En este taller Así es que va a estar Bien cargado De especialistas En distintas áreas De la ecología Y necesitamos Saber Quienes son los interesados En cuidar el planeta Porque de esa manera Sabiendo Quienes son los interesados Podemos armar Grupos O Podemos hacer Un solo taller En donde Podemos trabajar Distintas Distintas Temas Distintas temáticas Mi Regina No sé Que me quedó En el tintero No Está perfecto Está perfecto Ahora sí Si se quieren inscribir No sé si doy mi correo Miss O el tuyo Para la inscripción Podemos dar los dos Sí No hay problema Pero Sí Bueno Si están interesados En inscribirse Para la Brigada Ecológica Pueden escribir A Regina.Martinez Arroba Cognita.com Y también A la Miss Jacqueline Jacqueline.Piganir Arroba Cognita.com Y así nosotros Los inscribimos En el taller Para ir formando El grupo Que va a participar Junto a nosotras En las actividades De Brigada Ecológica Esas fueron Nuestras preguntas Muchas gracias Por su tiempo Fue un placer Conocerlas Y conocer su trabajo Gracias a ustedes Adiós Adiós Muchas gracias Que estén muy bien Chao 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 Espero que les haya gustado La entrevista Ahora vamos a escuchar Nuestra primera canción Del programa Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En las mayores partes del norte que la estrella, conoció del norte grande minerales alitreras, al llegar al valle del Quiturgo su primera vena, al llegar al valle del Quiturgo su primera vena. Le contaron que una estrella se rompaba ese lugar, se llevó la flor más bella, Gabriela del Palomar, se llevó la flor más bella, Gabriela del Palomar. Corre que rico andariego, para suerte lo logró, se cansaron sus calditas y el viaje se terminó, se cansaron sus calditas y el viaje se terminó. Hasta pronto, espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Hasta luego, nos vemos el próximo viernes. ¡Que tengan unas lindas vacaciones! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós!